Vamos a activar el perdón en tu vida. Para poder activar en tu vida, por medio de Ho'oponopono, vamos a hacer una oración. Algo normal que podríamos encontrar es un texto y estarlo leyendo. Si tú lo lees, seguramente muchas de esas palabras no podrás interiorizarlas. Solamente lees un texto y a veces estamos leyendo pero no entendemos lo que leemos. Un segundo paso que podemos utilizar es, si lo escuchamos, vamos a utilizar tres niveles de aprendizaje. Tres niveles que nos van a llevar a la sanación para interiorizar este trabajo de perdón. Perdonar puede no ser fácil, pero si seguimos estos tres pasos, que va a ser escuchar, escribir, y leer, estas tres formas nos van a ayudar a potencializar ese perdón. Vamos a activar el perdón. De tal manera que va a ser el ejercicio de esta forma. Primero, lo vas a escuchar, te voy a pedir que este video escribas, vayas pausando el video y vayas escribiendo cada uno de los textos que voy a decir. Ese es el primer nivel, para que cuando estás escribiendo, lo estás repitiendo en tu mente. Lo ven tus ojos, va a entrar estas palabras, va a entrar toda esta información, va a entrar por tus ojos, lo va a analizar tu cerebro y lo vas a escribir. Vas a ver que va a tener mejor efecto que si solo lo escucharas o que si solo lo estuvieras leyendo. El segundo paso es que lo estás escribiendo. Y el tercero es la repetición. Que todos los días en las mañanas, a mediodía o en la noche, cuando tú quieras, yo te recomiendo que si traes un problema de perdón muy grande, lo leas este todos los días. Pero vas a tener que escribirlo. Es una actividad didáctica tal a la que te estoy enseñando. Podría entregártelo por escrito, pero cuántas cosas leemos, pero no entendemos. Con estos tres pasos vas a ver que va a haber grandes cambios en tu vida. Vamos a empezar con esta oración para activar el perdón, para sentir amor y gratitud hacia nosotros. Porque quien tenemos que perdonar primeramente somos a mí mismo. Me tengo que perdonar yo. Si no me perdono, no puedo perdonar a los demás. Si recordamos la oración cristiana del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos como nosotros. El nivel de perdón lo tenemos nosotros. Y dentro de la tradición cristiana nos enseña eso. Aquí estamos en la tradición aloha, la tradición hoponopono. Que es de Hawái. Y vamos a leer, mientras lees, ve, siéntelo. Mientras lo escuchas, mientras lo escribes, mientras lo leas, todos los días. Siente lo que te está diciendo esta oración. Y vas a escribir yo, con tu nombre. Estoy agradecido por cada detalle de mi vida. Sé que todo lo que he recibido en la vida es un don gratuito. Lo comprendo y lo acepto. Me perdono y perdono. Todo evento o persona que de una u otra manera, al aparecer en mi vida, me dio la oportunidad de aprender de ellos y evolucionar diariamente. Ve pausando mientras escribes. Lo siento. Siento haber tenido que aprender de la manera difícil. Para agradecer con el alma el lugar donde estoy aquí y ahora. Pues este lugar necesita de mí y yo de él. Amo. Me amo como nunca he amado. Amo a todos los órganos de mi cuerpo. Que funcionan en plena armonía y perfecta a mi perfecta salud. ¿Sí? Amo a la casa donde habito. Porque me sirve de refugio y descanso. Amo a las oportunidades de trabajo, logros, éxitos y evolución que se abren delante de mí diariamente. A cada pago y recibido. Porque de ella, de esta manera, honro mi nombre. Honro mis compromisos. Mi dinero se multiplica y en todas las personas que se cruzan en mi camino. Y a las personas que aparentemente me hacen daño. Y me ayudan a reconocerme a mí mismo en ellos. Para seguir adelante. Gracias a los que me hicieron bien. Porque así me permitieron sentirme amado. Perdón. Gracias. Lo siento. Y amo. A todas las oportunidades de éxito personal y que recibo a diario. Que identifico y acepto. Gracias. Me amo. Lo siento. Y perdono. A mí mismo que encuentro gratitud en todas las personas. Cosas y hechos. Porque yo soy ellos y ellos son yo soy. Perdón. Gracias. Lo siento. Amado universo. Porque inspiras a mi favor. Porque conspiras a mi favor. en cada uno de mis pensamientos, acciones y sentimientos. Porque me enseñas a escoger con mucho cuidado lo que pienso, lo que digo y lo que deseo. En el nombre de yo soy. Que es que él yo soy. Gracias. Amado creador. Maravilla de todo lo que existe dentro de mí y fuera de mí. Yo soy parte de la divinidad. Irradio luz, amor, paz, donde quiera que yo me encuentre. Física, mental, emocional, multidimensionalmente. Lleno mi corazón, mi cuerpo, mi mente con la plena diamantina, conciencia del universo y todo mi ser. Con esta gratitud que parte de mí hacia otras direcciones. Llega todo lo que hay y existe en mi mundo y vuelve a mí en forma de luz, de sabiduría cristalina. Transformándose en información consciente de toda mi experiencia en este universo. Lo cual comparto con cada ser de este planeta. Así es. Somos uno. Y en yo soy uno, yo soy namasté, yo soy Ho'oponopono. Gracias, gracias, gracias. Te recomiendo leer esta oración todos los días. Al menos una vez al día. Soy Ramón Gallardo. Aloha. Recibe mil y un bendiciones. Aloha es yo soy feliz y quiero que tú seas feliz. Recibe Aloha. Vale, vamos. Lo har生. Lo hará. diagonal. комментetes. Ito года lo hará. Lo hará.